Un gol de cámara, faltando 5 minutos, le entregó al Basia victoria de 1 a 0 sobre Mónaco, que vio cortada su racha de 5 victorias al hilo. San Etienne aplastó a Marsella con el brasileño Alex, cobrando temprano, así. Iba a regresar Alex, aquí tenía su segundo para San Etienne, que subió arriba 3 a 0. Alex no había terminado, aquí uno de los mejores goles del fin de semana. Y su tercero. Había uno más para el flamante brasileño, su cuarto, un tiro cruzado para el 5 a 1 eventual.